Están peleando, güey. Ya, güey, ya, güey. ¿La escopeta? Ay, no manches, está aquí tú, chau. ¿Están disparando? Pues no hay gasolina, pendejo. No, no está, no. Si quieres, la meo a esa madre tanque, güey. A ver si funciona. ¡Súbete, güey! ¡Va a agarrar vueltos a esta madre! Ah, yo no puedo mover de aquí. De arriba, de arriba, de arriba. ¡Oh, del sur! Por eso... ¡Mira ese carro! ¡Qué pedo, güey! ¿Ya lo vieron? Güey, ¿y el carro que va arriba de ustedes? ¿Ya lo vieron? ¡El carro, güey! ¡Ey, qué onda, qué peces! No olvides que si el video te está gustando, dale like, comentar, compartir y suscribirte. Y chao, chao. El rato me quiere matar a huevo, güey. Lo tengo aquí, lo tengo bien hitteado, güey. Sí, pero ya me tiende atrás, güey, también a mí. No, güey, a todos lados, güey. ¡Mira, güey! ¡Mierda, loco! ¡Que son malos! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡No, malos amados no pueden! ¡No, güey! ¡La cancha de tu madre! ¡Wey! ¡Como cinco cabrones disparándome, güey! ¡Como cinco, güey! ¡No, güey! ¡Me dispararon de las casas donde venimos nosotros, güey! ¡Adivina quién me fue el que me tumbó, güey! ¡El que tenías enfrente tú, güey! ¡Hacia atrás, güey! ¡Hacia! ¡Hasta atrás! ¡Ahora no van a ver ni de dónde les disparan! ¡ Sega el cuernito, compa! ¡Compa, yo pego! ¡Jálele! 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 Los radios locos, melondeados, nos gusta matar Aquí está enfrente Dale, le piensen que le tengo miedo, cabrón, ¿ok, güey? ¡Ahora, güey! ¡A chingar a su madre, perro! ¡A la verga! ¡Güey, me vero! ¡Güey, me voy a agregarme en diferentes plataformas! Ya sea desde Steam, Origin, Visa, New Games y bastantes más No recuerdo cuáles son las demás plataformas Pero puedes agregarme así como Junpergeo O Junpergeo Yt Si tienes alguna duda puedes comentarla en el video O mandarme un mensaje en mi página de Facebook Activa la campanita de YouTube para que te autifique el chingón Ya cuando subo videos y un chingón Nos vemos hasta la próxima y...